Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Estaba tan callada, tu boca pintada de un color más rojo que la sangre mía Y de esta inata, descuidada, me trataba de ninguna palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes, de que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Soy tropical Noches de fantasía Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Soy tropical Soy tropical Gracias por ver el video